¡Suscríbete al canal! 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 Si sabes que ya llevo un rato mirándote Hoy tengo que bailar contigo hoy 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 ¡Gracias! ¡Que se escucha el grito mexicano! ¡Vamos a ver esa gente de Michoacán que se escuche! ¡Mexicana! ¡Vamos! ¡Que se escuchen las palabras de los chiles! ¡Que se escucha el grito mexicano! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!